Tujey Cárdenas, gerente de Relaciones Públicas del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. ¿A qué huele Puerto Vallarta? Puerto Vallarta es un paraíso que se encuentra entre el mar y la montaña. Es una ciudad con ese alma de pueblito típico, pueblito tradicional mexicano. Huele a fiesta, huele a costumbres, huele a tradiciones, huele a gastronomía, huele a sol y playa, huele a eventos de talla internacional, huele a eso y más. Fíjate que de verdad es interesantísimo ver cómo Puerto Vallarta se ha renovado cada vez más. A mí me toca venir seguido para transmitir el programa, nos escuchan aquí en Vallarta. Gente de Guadalajara que disfruta tantísimo venir por acá. Pero oye, la demanda hotelera, por ejemplo, la cantidad de visitantes. Venía el avión en el que me subí hoy, sujeye, en la mañana, a las seis de la mañana. Venía lleno de franceses, alégale. Y sacando foto y la montaña y gente de Londres y quién se... Y venían felices de poder pasar aquí unas vacaciones. Así es, nosotros afortunadamente seguimos trabajando muy constantemente en tener un destino cada vez mejor preparado en cuanto a hospitalidad, en cuanto a infraestructura. Seguimos invirtiendo en nuestros mercados naturales, así como nuestros mercados emergentes. Entonces, definitivamente haciendo la promoción en Estados Unidos, Canadá, Ciudad de México, en Europa y, por supuesto, en Sudamérica. Por ejemplo, hablando de ferias, de eventos a nivel internacional, ¿qué se lleva a cabo aquí, sujeye? Pues mira, tenemos desde la parte del departamento de promoción, ellos están constantemente, tienen una agenda de trabajo muy, muy nutrida desde enero a diciembre, con viajes en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica, asistiendo a las mejores y más importantes ferias, hablando a nivel de turismo, como capacitando constantemente a agentes de viajes, aerolíneas. Vienen organizadores de eventos aquí como el mejor destino del año 2019 en los Apple Vacations. La ciudad de Puerto Vallarta ha logrado subir varias posiciones dentro del top 25 de destinos de reuniones en América Latina, Latine, Latine, Latina y el Caribe, entre los 25 primeros destinos del mundo. Así es, es un orgullo para nosotros. ¿Cuántos hoteles hay por aquí? Bueno, tenemos aproximadamente 12,400 habitaciones hoteleras. ¿Suficientes o están en posibilidad de crecer más? ¿Cuántos horas suficientes? Yo creo que ya no estamos en posibilidad de crecer más y no nos iríamos a la montaña y no queremos eso. Puerto Vallarta, ante todos, se preocupa por esta parte de la sustentabilidad. Y vaya, con estos 12,400 cuartos, nosotros estamos apostándole día a día, renovándonos y pues tratando de mantenernos como un excelente y un líder destino a nivel mundial. Llegué y bueno, Jorge el taxista, quien le mando un saludo con mucho gusto. También paréntesis, me vino a la mente, ayer en el aeropuerto le prometí a Maribel y a Gerardo Salazar, espero que sea el apellido correcto, pero el nombre sí es correcto, mandarles un beso en este micrófono y agradecerles que escuchan el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Pero me venía diciendo, Jorge, oiga, señorita, mire, ahí vamos por el malecón, pasamos por el pueblito que es precioso. ¡Qué bonitas las Catrinas, estas enormes que están ahí! Saqué una historia para Instagram. ¡Qué bonito está, de verdad! Lo veo muy limpio. ¿Y cómo andan en seguridad? ¿Cómo andan por acá? La seguridad es un tema bastante importante que nos compete a todos, como bien sabemos, ningún destino está exento, que puedan ocurrir ciertas por ahí situaciones, sin embargo, nos preocupamos bastante en este tema y no solo nos preocupamos, sino nos ocupamos capacitando día a día nuestro personal de seguridad, esta policía turística en todo momento, no solo en la zona turística, pero dando rondines en todas las partes importantes en el destino y estamos muy bien en temas de seguridad. Las personas pueden salir a cualquier hora del día, caminar por el malecón, entrar en las playas, a los restaurantes y sentirse todo el tiempo en casa, seguros. Ahora, Sugey, ¿qué retos vienen? Porque entiendo que desapareció el Consejo de Promoción Turística en México. Así es, desafortunadamente desapareció nuestro CPTM, indudablemente todos estábamos bajo la sombrilla del Consejo de Promoción Turística de México, sí hemos resentido bastante, especialmente nuestro destino, Puerto Vallarta, se ha reducido a un 50% en cuanto al tema de branding, en cuanto al tema de nuestras campañas de publicidad, que eran empatadas por el Consejo de Promoción Turística de México, entonces nosotros estamos trabajando conjuntamente con nuestro destino hermano, con Riviera Nayarit, sumando esfuerzos en una bolsa económica para seguir invirtiendo y seguir siendo los destinos líderes y competitivos. Pues conmigo cuenten, ¿eh? Por eso estoy aquí, conmigo cuenten para lo que necesiten turísticamente hablando, aquí me tienen, México es un lugar de veras bellísimo, bellisisisísimo. Te encuentras en el Caribe y dices, mexicano, ¿qué es esto? ¡Qué belleza! Vienes a esta parte, ¿no?, de Guadalajara, de Barra de Navidad, de Puerto Vallarta, hermoso. De verdad, hay que vivir México en ese sentido. Así es, Puerto Vallarta es un destino muy diverso, es un destino con aproximadamente 350 mil habitantes, es un destino que lo tiene todo, no es solo un destino de suelo y playa, pero es un destino abierto a los que gustan de la aventura, a los amantes de la adrenalina, para venir con los amigos, con la pareja, es un destino que tiene un destino soleado los 360 días del año, digo, tenemos nuestra temporalidad de lluvia, obviamente, pero afortunadamente siempre llueve por las tardes o muy temprano, lo cual te permite durante el día realizar todas las actividades que tenemos por ofrecer aquí en nuestro destino, o que son más de 50 actividades, o sea que si te quedan 50 días, tienes una actividad diferente cada uno de los días. Yo acá ya vine a los rápidos, vine a toda la parte de hacer turismo de aventura en la montaña, que es divertidísimo. Sí. El tema de la playa, no, es que hay mucho que hacer por acá. Sí, te falta cruzar el puente colgante vehicular más largo del mundo, con más de 470 metros, manejando un racer. Si no lo has hecho, estás invitada. No, pues llévame hoy en la tarde. Invitadísima, vámonos. Gracias, Sugei, gracias por estar con nosotros. Sugei Cárdenas, gerente de Relaciones Públicas del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Fíjense cómo, a la falta de sombrilla, ¿no?, de este gran consejo turístico, hoy se juntan Nayarit, aquí Puerto Vallarta, hacen un fideicomiso, ponen su lana para que con eso puedan promocionar toda esta zona, porque si no viene el turismo, estamos fritos. Yo estoy transmitiendo hoy desde el Gran Parque Royal Luxury Resorts. Vas a sonreír.